Jesús Carrascal, quien fuera reconocido por su trabajo como latonero en el barrio La Esperanza, sufrió serias lesiones en su cuerpo cuando precisamente realizaba junto a su ayudante un trabajo de soldadura. Por circunstancias por esclarecer, se originó en el equipo una descarga eléctrica que alcanzó la humanidad de los trabajadores, quienes resultaron afectados siendo trasladados a la sesión de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares, donde Carrascal, quien llevó el mayor peso del corrientazo, falleció siendo en medio de la atención médica, entre tanto su compañero de trabajo sigue en observación y recuperación.